La Presidencia Española de la Iniciativa 5 más 5 Defensa ha patrocinado el seminario Una visión común de la seguridad del Mediterráneo Occidental para conmemorar el décimo aniversario de la iniciativa. La Universidad CEU San Pablo ha organizado este seminario que se ha celebrado en su Colegio Mayor Universitario de Madrid los días 15 y 16 de octubre. Es un honor poder abrir este seminario que se celebra en el marco de la iniciativa 5 más 5 Defensa. Inaugurado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buch, en el seminario han participado expertos de varios países de la iniciativa que han abordado el tema central desde diversas perspectivas, tales como 10 años de cooperación cívico-militar, retos de la iniciativa como instrumento de estabilidad en el Mediterráneo Occidental, el conocimiento mutuo como base de cooperación en el Mediterráneo y una visión estratégica de la iniciativa desde la defensa. Cada uno de estos capítulos fue comentado por varios conferenciantes y posteriormente fueron debatidos en su conjunto en mesas redondas. Las dos intensas jornadas de acercamiento entre los países de las dos orillas del Mediterráneo fueron clausuradas por el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier García Arnaiz. La iniciativa 5 más 5 es un foro único de cooperación en el que se han superado problemas derivados de los vaivenes políticos internos y los problemas fronterizos entre países miembros. Y se muestra como un modo de cooperación eficaz al mantener todas las relaciones en un plano de igualdad, asumiendo que los avances son lentos pero firmes. La iniciativa 5 es un foro único de cooperación eficaz al mantener todas las relaciones en el que se han superado problemas.